2012, el ídolo dejó 14 años de sequía. 2013, el bombillo se prendió con Ener Valencia. Y en el 2014, el fútbol del astillero está de fiesta. Este miércoles, el primer partido de una final histórica. Barcelona, MLE, desde las 6 de la tarde, en una transmisión exclusiva de Gama TV y TC para todo el país. ¡Gracias!